Acá y Allá Estudios Que a mí se me dio Y la pregunta que me está diciendo Se la dije cantando Debo estar así bien fajado Siempre me verán cambiado Me gusta mucho cantar desde niño Le tocó volar con el Chapo Guzmán Advertencia Los comentarios expresados por el indicado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos sean bienvenidos a un podcast más De que entrenamos con su compa voz Quiero agradecerle a toda la raza que está sintonizando El mejor podcast del mundo Según mi mamá Un saludo para mi mamá que debe estar ahí en la casa Quiero agradecerle a toda la raza De Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica Que está sintonizando el podcast Muchísimas, muchísimas gracias A ver Giovanni Un trajito de coca nomás para liberarnos Plebes Pues quiero recomendarle los podcasts pasados Está el podcast Con Régulo Caro Con mi compa Tony Aguirre Con Kiko Ábalos Y un mundo de podcasts bien chingones Que han estado aquí En este podcast Así que se los recomiendo También les quería pedir el favor De que vayan y se suscriban Se vayan y se suscriban al canal Porque la mayoría de la gente Que reproduce este podcast No está suscrito Entonces me gustaría que se suscribieran Para llegar al millón Plebes, otra invitación Estamos en Spotify En un playlist Como De Peda con el Os Y acabo de agregar una rola nueva Que dice la rola Que si empujo es para abajo Y si jalo es para arriba Y tenemos a un gran invitado Mi compa Chino Piloto Ahí estamos a la orden chabalón ¿Cómo estado ya? Gracias, bien, bien ¿Ustedes? ¿Cómo le va? Aquí andamos Aquí andamos viejón Pues en realidad es Si jalo es para arriba Y si empujo es para abajo Ah, me lo dije mal Porque si jalo para abajo Te vas a dar un madrazo Si jalo es para arriba Y si, y jalo Y si, y si Hasta allá Este chabalón me enredo ya Si jalo es para arriba Y si empujo es para abajo Porque si, si jalo Para abajo No se puede No se puede Y si empujo para arriba Pues sí se puede empujar para arriba Sí, sí, sí Bueno, pues sean bienvenidos A un podcast más Vamos a echar la platicada Aquí con mi compa Chino Piloto Así que sean bienvenidos A un podcast más Deja entre nos Con su compa Os Acá entre nos Con el Os Compachino, ¿cómo andamos? Bien, bien, chabalón, aquí ¿Con quién tengo el gusto? Pues yo soy José Ricardo Castro Su servidor De Culiacán El chino piloto Pues soy de un ranchito Pago Culiacán Pero ahora soy de Culiacán Porque Culiacán llegó hasta rancho, chabalón Sí, verdad Así es que Antes Pero sigo siendo ranchero Y Y Y Y Y mi infancia Y parte de mi adolescencia Pues la viví en los ranchos Y ¿Me entiendes? Yo soy ranchero ¿Cuál fue el rancho que más marcó tu vida? Tu infancia Se puede decir Pues Tepuche 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 Tepuchito Palo Blanco Palo Blanco Palo Blanco Guasave Pues mire Tengo una historia por allá ¿Verdad? Por Palo Blanco Pero bueno Bueno, el platanito Llegando a Palo Blanco Una historia Bien La Loma La Loma de Rodriguera Y como no Pues allí estaba Oiga entonces Cuando Tierra Blanca Usted transitó por todo Tierra Blanca Las 6 de Enero La Lombardo Las Cucas Cuando caía un rayo en Tierra Blanca Y el rayo se engueraba Dicen que caían los rayos en Hueraba ¿Por qué? Pues ya sabrás ¿Por qué? ¿Por qué era la creencia esa? Pues por el corrido pues de Tierra Blanca se encuentra muy triste Y a sus calles están desoladas No se escuchan No se miran los carros del año No se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Es por eso chaval Oiga Usted es tan chaval Todavía pues yo soy más de los 60 Pues mi abuela vive ahí en Tierra Blanca Yo soy de Tierra Blanca Y pues ha platicado mi abuelo Mi abuela, mi papá Desde que antes pues es bien sabido Que antes Tierra Blanca era la cuna Del narcotráfico Es bien sabido ¿no? Bueno pues ahí Ahí sí yo No podía decirle ¿verdad? Yo solamente escucho los corridos ¿verdad? Y de eso pues Cada quien a lo suyo Y yo a lo mío ¿verdad? Sí, 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 claro Ahí estamos Pero ahí en Tierra Blanca No le tocó a usted O sea Yo le digo porque pues eso Pues todo el mundo se daba cuenta Le digo pues mi papá se daba cuenta Mi abuela platica también dos, tres cosas Que decían No hombre a mí me tocaba ver las camionetonas Estas como las que colecharon mi compa Pavel Las Ford Ah Simón, Simón Setentitas, ochentas Muy bonitas líneas ¿se acuerdan? De esas camionetas Pues mire Pues Se ven las camionetas ¿verdad? Pero no sabemos si son agricultores Ah no, no, no De los buenos o maicerones Como decimos nosotros Los maicerones ¿Y cómo fue Cómo fue su infancia ya? Mi infancia De Pues mi infancia fue muy buena Muy buena Fue muy Muy feliz ¿Me entiende? Fue un niño Bien feliz porque por los niños Nos adaptábamos a todo solamente Pues era muy vago ¿verdad? Desde niño No fue a la escuela Porque le quedaba en frente Ah le quedaba en frente ¿Verdad? Entonces Mi infancia fue De ranchero De sopresumo Orgulloso ¿Me entiende? Y Y este pues muy feliz Porque era un niño libre ¿verdad? Un niño libre Que Que pues antes Te ibas al río Al monte A los pájaros ¿Me entiende? Con la resortera Con el tirador ¿Me entiende? Resortera dicen aquí en Culiacán Pero nosotros Llamamos tirador ¿Me entiende? Entonces ¿Y qué botaneaba chino? Pues Guayaba Rayanes Sí, recuerdo que allá en el rancho Había Había una ramadita Y un guayabo Sí Y cuando salíamos A visitar a mi nana Que fue a descansar Un saludo para mi madre Y mi padre En especial A mis hermanos A toda mi familia Y para todos mis seguidores De YouTube Chinopiloto Oficial Instagram JR Chinopiloto TikTok Chinopiloto Facebook José Ricardo Castro Rocha ¿Verdad? Y la fundación Del Chinopiloto En el hospital pediátrico A todos los doctores Que participan En En curar tantos niños Y a toda la gente Que nos está apoyando ¿Verdad? Perdón, perdón No, ahorita vamos a hablar De la fundación Tengo entendido Que usted Apoya ahí a la gente Sí Ahorita vamos a hablar Un poquito de eso Para incentivar A las personas Que están viendo este video O lo están escuchando Porque se incentiven Y se motiven A ayudar ¿Verdad, compad chino? Sí, pues es que Es algo A mí de niño Me gusta mucho ayudar Ser servicial Porque Así Así me inculcó Mi madre Y mi padre ¿Verdad? Y ayudar ¿Verdad? Y siempre tener amigos ¿Verdad? Buscar amigos Enemigos no Porque A la vuelta de tu casa Pues allí ¿Me entiendes? No sabes con quién Te vas a encontrar ¿Verdad? Así es Y el que no Quiera amistad con uno Pues A ellos se la pierden Dios los bendiga Y los saludo Y si no me saludan Pues bien Y si me saludan bien ¿Me entiendes? No No Pues no pasa nada ¿Verdad? Entonces Nos quedamos En que estaba Una ramadita Y llegábamos En la tarde En la tardecita Ya Y me corría yo Abajo del guayabo Porque siempre me encontraba Cascaritas Cascaritas de guayabas Tiradas ahí Yo creo que llegaban Los pajaritos Y se comían A comerse las guayabitas Y caían Se comían las semillitas Y las cascaritas Las tiraban Y llegaba el chino piloto Y se las empezaba A chacalear Las cascaritas Las cascaritas De la guayaba Pues es lo que de la guayaba Me gusta a mí Las puras cascaritas La pura cáscara También Niño ingobernable ¿Verdad? Niño ingobernable Bien feliz Hasta eso Pura ¿Cómo le puedo decir? Bien feliz Pues Muy libre Como dijo Sí De trauma Pues y también En veces también Tengo Me iban a la mano ¿Verdad? Sí, claro Ya sea Me apago Por travieso Pues ¿Verdad? Porque El chino piloto Para llegar hasta donde estoy aquí Sentado en esta silla No la agarró tan fácil ¿Entiendes? La gracias a mi Dios Primero Le doy que Que aquí estoy ¿Verdad? Gracias a Dios Bien sano Y ¿Por qué? La vida del chino piloto Ha sido bien difícil No ha sido bien difícil No ha sido muy fácil ¿Verdad? Le doy la gracia a Dios Que siempre Ha estado conmigo Y como me dijo Mi hijo El soy Saludo al soy José Ricardo Pastor Arnoldo Y gloria Se va también a mi señora Mariela Eh Papá ¿Qué pasó? Hijo Tú traes un ángel Bien fortachón Me dijo ¿Eh? Y más o menos Y ya le agarré el rollo ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Hombre dice Te estrellaste en el avión Dice No sé a quién escuchó él Eso O si salió de él ¿Verdad? Porque Como les digo Ser el chino piloto No está tan fácil No está fácil No está tan fácil Para llegar hasta aquí Hasta donde estoy Y todas las cosas Que Que he vivido ¿Verdad? Eh Yo siempre recuerdo Porque Recordar es vivir Claro No me imagino Porque la imaginación Es Es imaginarse Pues no es realidad No la viviste Solamente una imaginación Pero Lo que es Recordar me gusta Recordar ¿Verdad? Porque Lo viví Es verdad Imaginarme Pues Es solamente una imaginación Que no la viví ¿Verdad? Que a lo mejor La pueda vivir Lo que me está imaginando ¿Verdad? Eh Pues Cosas Cosas Compachino A ver Dígame Y regresándonos Un poquito Al tema este Cuando usted era niño Eh Dice que era una infancia Muy Muy libre Tú arrancabas Papá Mamá Y ya ¿Qué comían en ese entonces? Frijolito ¿Con qué creció? ¿Con qué estaba sano El chino piloto? Pues miren El chino piloto En la En la infancia ¿Verdad? Porque después de la infancia Siguen la niñez La adolescencia A la juventud Y ya O hasta viejo Pues Era Pero no era muy bueno Para comer ¿Me entiendes? A mí Me hacían comer Con el cinto Ok Mi madre Saludo a mi madre Madre Y gracias por Por enseñarme a comer Porque ella fue la que me enseñó a comer ¿Por qué? Porque No me gustaba comer a mí ¿Me entiendes? Y mamá Me daba la boca Tenga Tómele Con la cucharita ¿Me entiendes? Una vez Recuerdo una historia Tenía como unos tres años Y como a los dos años Tenía a mi hermana Como un año Lupita Saludos a mi hermana Y a mis hermanos también Era la consentida A mi bisabuela Para descansar Rosario de la Rocha Entonces todo lo que yo cargaba A mi hermana le gustaba ¿Me entiendes? Y lloraba Y entonces yo La tumbaba O le pegaba Y era la consentida De mi bisabuela Y mi bisabuela Era la que tenía el mando Sí, sí, sí Entonces mi bisabuela Ya le pegó A la No me acuerdo Cómo le decía Pero mi hermana Era así pues Y todavía saludos A mi hermana Lupita Se le antojaba Todo lo que usted traía Y sí Entonces Mi tío Manuel Tendría como unos Que unos 12 años Y me mandaban A amarrar Con un perro Y me mandaban A un perro ¿No entiendes? Entonces Ya llegaban Me amarraban Con una cadena Con un piecito Con el perro Allá abajo De un cirujero Un limón Y Y pienso ahora Yo digo que La gente de antes Cómo me mandan A amarrar Con un perro Bravo ¿Me entiendes? Pienso ahora Después yo Que Entre el perro No me pegó Un mordidor No pensaban En la consecuencia Pero es un perro Bien repugnante ¿Me entiendes? Y yo bien lo recuerdo Al perro Y el pirulay Le decíamos El pirulay Era bien bravo Que mordió gente ¿Me entiendes? Bien recuerdo Que una vez Mordió a A un síndico A un síndico De allá Del rancho Y Era de adobe La casita El perro Estaba echado Así de un lado De mí Como unos dos metros Echado a un lado Como a las diez De la mañana Y dio la vuelta El síndico Un viejo O era un barbón Gordo Siempre navegó Una playera O guayabera Una guayabera Y sacó una corta Sacó una corta Y me la apuntó Tú viste Que el perro Me iba a morder Y no me dijiste Pero tú No tienes la culpa Me dijo Y agarro Y Le tiró Unos balazones Al perro Y el perro Rincó Y salió Mi nana Mi nana Lupe Secándose la mano Estaba en la cocina Yo creo que a lo mejor Por eso No me pego Unos chingados a mí ¿Por qué? Porque habría dicho Ahí está la doña Y me entiendes Así como la gente De antes Y Salió mi nana Viene encabronado Oye Le digo Vas a matar al niño Vas a matar al plebe Oiga Le digo Pues se fueron Para acá Para acá Para la judicial Vinieron Mi nana Chay Vinieron Para descansar Y Y pues lo reportaron Lo reportaron Al señor Y como mi bisabuela Tiene apellido De La Rocha Pues Me entienden De La Rocha Que Que era Tío de ella Hermano De papá De mi bisabuela Era un general Se llamaba Arculano De La Rocha ¿Me entienden? De ahí de Copalquín Durango Que vivió en Tamazula Mi tatita Yo le digo tatita Arculano ¿Verdad? Porque yo soy Castro De La Rocha Pero solamente Me registraron Como Castro Rocha ¿Me entienden? Ah ok También mi bisabuelo Por parte De padre Juan Bautista Castro Era capitán Segundo De caballería ¿Entienden? De Venustiano Carranza Yo tengo sus fotos Y tengo los títulos De mi bisabuelo Donde lo hacían De Venustiano Carranza A capitán Segundo De caballería Porque era teniente Y El gobernador Venustiano Carranza Al señor Juan Bautista Castro Capitán Donde lo Yo tengo A mi me los he dado Y sus fotos De mi tatita Mi bisabuelo ¿Con Venustiano? No Pues quien sabe Pues con una bola De enriflado Pero pues a uno Ya le inculcan Como a nosotros Pues nos inculcaron Ser buenos La bondad Y ayudar ¿Verdad? ¿Y tu crees Chino que de ahí De ahí viene De esa descendencia Que tienes Militar Se podría decir Viene el amor Por pilotear Pues mire Como le digo ¿Verdad? A mi me enseñaron A no matar Me enseñaron A no robar Me enseñaron A no usar armas ¿Verdad? Y respeto Y llevo a cabo La enseñanza Que me dieron ¿Verdad? No mato No uso armas No me gusta Perjudicar a nadie ¿Me entiendes? Ni con una mirada ¿Me entiendes? A mi me gusta Siempre hacer sentir Bien a la gente ¿Me entiendes? Y ya sea un saludo ¿Me entiendes? Una buena mirada A mi no me gusta Ver mal a nadie ¿Me entiendes? Porque tampoco me gusta Que no me gusta Que presuman Tampoco me miren Feo Me gusta Que me platiquen Pero no Todo les creo O sea que Se acuerda pues Como te estoy Platicando historias Digo una palabra Y me recuerda Una canción ¿Me entiendes? Y por eso No, no, no No hay problema Por eso Por eso te lo digo Cantando Como dicen Díganlo cantando Compa Chino ¿Y cuándo nace El amor por Por pilotear Por los aviones? Pues volviendo Otra vez a la infancia De allí Nos fuimos A un campo Nos fuimos A un campo Yo viví en los campos También los campos Tomateros Viví en el campo Casablanca Viví en el campo Canán Viví en el campo La Flor Viví en En el campo Argentina En Costa Rica Iba a la escuela De allí Ya de los 5 años De edad Llegué al campo Argentina De allí Estuve hasta los 11 años Ahí vivimos Con mi papá Y mi mamá Y mis 3 hermanos En Paz Canza Álvaro Mi hermano El tercero De la familia De mi madre Era piloto También Y yo le pagué Su carrera De piloto Y Él ya se mató En el año 1996 En Canelas Durango Saludos a toda La familia Reta De Canelas Durango Y a toda la gente De Canelas Durango Y a toda la gente Del estado Durango También De parte De su compa Chinopiloto A todos los ranchos A los que yo he volado Y toda la gente Que me ha atendido En las pistas Donde he llegado ¿Me entiende? Donde he despegado Que los buenos tratos Que me han dado Y saludos a toda la gente Fina Y humilde De los ranchos De todos los ranchos ¿Verdad? Puedo Puedo Decirte Pues del triángulo De oro Como dijo el presidente Andrés Manuel ¿Verdad? El triángulo De oro Le dijo ¿Verdad? Pero eso es Bueno ¿Me entiende? Es bueno Inclusive Hay un restaurante De mi gran amigo Chumita Chumita Cepeda En el rancho La Tuna Mi ranchito Se llama El restaurante Vamos a ir Chuy Canelo Saludos a Chuy Canelo También Y a toda la banda Que nos van a acompañar Al fin del mes Al rancho La Tuna A la inauguración Al restaurante Mi ranchito ¿Verdad? Está en la Tuna ese Si, si gusta Pues vamos ¿Verdad? Hacerle promoción Y toda la gente De los ranchos De Bairaguato ¿Verdad? De De todos los ranchos Pues ¿Verdad? De Chihuahua Durango Y Sinaloa Que está la pasada Por ahí Pues ¿Verdad? Que lleguen Ahí ¿Ya llega la carretera Hasta allá? Sí Ya, ya Pues ya Ya casi ¿Verdad? Ahí de Bacacoragua Ahí adelantito ya Está pavimentado Desde aquí Es de Culiacán El crucero de Pericos Bairaguato Soyatita De Soyatita Bacacoragua De Bacacoragua Ahí adelantito Unos cinco kilómetros Ya empieza el camino De terracería En el canal En el canal Del chino piloto oficial Ahí van a ver el video Cómo está el camino ¿Verdad? Yo entro en el evento Para allá Con mi esposa Y mis tres hijos Y gracias a todas Las atenciones ¿Verdad? Toda la gente Y toda la humildad Que nos han Que nos han compartido La gente De De la Tuna Bairaguato ¿Verdad? Y Y todos Los caminos Todos los ranchos Del camino Desde Pericos Hasta Hasta la Tuna ¿Verdad? Que siempre Pues es pura gente buena Pura gente buena Muy saludadora Por donde pasamos Y la gente De la Sierra Yo me consta Que es pura gente Muy humilde Muy buena Muy servicial Y también También la gente De acá de abajo También Toda la gente Para acá Para la costa ¿Verdad? Donde yo me crié ¿Verdad? Llegué a los 12 años A los 11 años Llegué a Culiacán ¿Verdad? Tuve un Un cambio Muy fuerte Volví otra vez A la pregunta ¿Verdad? De ser un niño libre Cuando no andaba En el canal Bañándome Andaba arriba De los caballos Paseándome O cuidando vacas También porque fui Vaquerito ¿Verdad? Y Iba a la escuela Y un día Me dijo Mi amigo Rica Así me decían Rica Vamos a volar En el avión Porque Yo vi a los aviones A la pregunta Que usted me dijo ¿Verdad? Porque yo soy Piloto aviador No porque mi familia ¿Verdad? O alguien Haya tenido algún tío O alguien Un pariente Que haya sido piloto ¿Verdad? Aviador Yo me crié En los campos Los aviones fumigadores Me gustaba mucho Verlos fumigar Cuando fumigaban Los tomates ¿Verdad? Fumigaban Ahí pues En el campo Con permiso Voy a tomar Sí, sí Ándale Un dragote Entonces Pues allí Veía los aviones Y yo Que pasaban Y los correteaba Los correteamos Los niños ¿Verdad? Saludos a toda La familia García Y siento mucho La gran pérdida Que acaban de tener Allá por Villajuares ¿Verdad? Capitán Abel García En paz descansa ¿Verdad? Un gran amigo Y piloto aviador Que siempre lo recuerdo Y Y estamos pues Con ustedes ¿Verdad? Entonces Me dijo un día Julio Para descansar Se mató una moto Rica Vamos a volar La pista Estaba a un kilómetro Del campo Donde yo vivía Tenía Siete años O le dije Porque mi papá Si me iba a la mano Pues porque Él me cuidaba mucho ¿Me entiendes? Allá andaba Ricardo En la vía del tren Bien recuerdo A ver Me pegó Una rejatera Pero mi papá Lo hacía Lo hacía Por cuidarlo a uno En ningún momento Porque no me había querido ¿Verdad? Sí, no Claro que no O porque Que diga yo Yo dije Cuando yo tenga A mis hijos Yo no los voy a pegar A ni un hijo mío Y hasta la fecha Lo cumplo ¿Verdad? En no En respetarlos A no golpearlos ¿Me entiendes? Ni con el pétalo De una rosa Mucho menos Un cintarazo O una aguantada ¿Verdad? Y ahí están ellos Que digan Y Y si llegamos Llegamos Saludos al capitán Jesús Modes Siento mucho Capitán La pérdida de su hijo También ¿Verdad? Piloto aviador ¿Verdad? Y Llegamos Y Julio Yo de 7 años Julio era 4 años mayor Que yo ya tenía 11 años Alto Le decíamos La pantera rosa Porque era bien travieso ¿No? Porque acá metía Como la pantera de traviesa Sí, sí, sí Y ese chaval Y ese chaval Era bien travieso ¿Me entiendes? Y pues yo también Y Llegamos y ya nos dijo El piloto ¿Quieren volar? Y le dije Leomar le hice así Ahora le puedo Y estiró la mano Y me agarró de aquí Y me subió Para arriba Y me puso Como un ladito Y se subió Y se subió el Julio Se acomodó de un ladito Y cerró la ventanilla Del avión Un pony 2.35 Y Pues ya lo aceleró Yo digo que lo aceleró Porque se escuchó el motor Que empezó Y empezó Hablaba de una correa Por la pista Y despegó En cuanto despegó Dije Yo voy a ser piloto Y empezó a volar Y veía el campo Chiquito Los tractores Chiquitos ¿Verdad? Y me causó La admiración Como se veían Las cosas de arriba Pues bien Sí, claro La gente bien Pequenita El paisaje Y Pues no le puse Tanto Tanto al paisaje Sino A lo de abajo ¿Verdad? A los carros Que se veían bien chiquitos Los carros Y la gente De los tractorcitos ¿Entiendes? Di una vuelta Y aterrizamos Lo único que sentí Que me dolió la cabeza Me dolió la cabeza Por el ruidajo Y ya llegamos a la casa Y Ya Ya me sirvió Mi mamá A desayuno Ponte a A desayunar O a comer Yo digo que a comer O desayunar No recuerdo Mamá O no yo digo que a comer Mamá le dije Yo cuando sea grande Yo voy a ser piloto Cállate muchachito Oigo mi mamá Ponte a comer Porque pues ser piloto Más en aquellos años Pues no No era No había mucho No pues me entiendes Yo tengo mi licencia De piloto Aviador Agrícola A la edad de los 17 años Es la 1095 De todos los A nivel nacional Toda la licencia De piloto Ah es a nivel nacional A nivel nacional Todo El piloto Fumigador Es la 1095 Esa es mi licencia De piloto Agrícola En 1985 Y la licencia De piloto Privado La tuve La adquirí En el año De 1984 A la edad De 16 años Yo empecé A la aviación A los 15 años De edad Verdad A la escuela Aeronáutica Del Pacífico Y saludos También a A los alumnos Del Colegio del Aire Sinaloa A Capijera Y a todos Aparte Un pachino Piloto Y echenle ganas Un pachino Porque esta carrera Es para el que responde ¿Me entiendes? Y Y si Pues ya iba a la escuela ¿Me entiendes? Iba a la escuela ¿Te sientes? Que no me sacaba Disculpenme Que no me sacaba Nuevas ideas Pero 8 Tenía Los 8 Los tenía seguritos ¿Me entiendes? Y Me gustaba mucho el deporte Jugar fútbol Béisbol ¿Me entiendes? Y Esa fue ¿Te sientes? Y niñez Infancia y niñez ¿Me entiendes? ¿Te sientes orgulloso De alguna maniobra De algún viaje De algún aterrizaje Que hayas hecho En tu carrera Como piloto? Pues si De mucho ¿Me entiendes? Me siento orgulloso Porque He tenido Dentro De 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 esta carrera De esta profesión Que no es tan fácil ¿Verdad? No es tan fácil Si volar aquí a la escuela Ir a los aeropuertos Y todo ¿Verdad? Pero ya Hacer Ya lo que es trabajar ¿Verdad? Ya lo que es trabajar Necesito Necesita subirte Con un piloto Un capitán De experiencia Para que te enseñe Para que Te enseñe la ruta Cómo se entra A la sierra Todo eso ¿Verdad? Eso ya es diferente Pues Como quiera Puedes aprender a volar ¿Verdad? Sí, claro Pero ya Para entrar a trabajar ¿Verdad? Lo que es volar Lo que es volar Los estados ¿Verdad? Unos estados Con mucho viento Y si hay ventarrones Pues ya se la saben ¿Entiendes? Y aparte Ya ves que a veces También hasta con cables Tienes que ponerte Cuidado con los cables Sí, verdad Yo siempre He tenido mucha precaución Cuando voy volando ¿Verdad? Porque un día Se me dijo Cuando tenía la edad De 16 años Me dijo Un pilotazo Un guerrero ¿Verdad? Del Triángulo de Oro Mira Venga para acá Capi Me dijo Un error Del piloto El avión Te mata Me dijo No te lo perdono Entonces Siempre que voy volando Me cuido De no cometer Un error Sí Si he tenido Unos accidentes aéreos Llevo 10 10 o 11 ¿Me entiendes? ¿Cuál fue el que más Te ha marcado Que el que más Estuviste cerca De De pues De no contarla No pues Fue el primero El primer accidente aéreo En 1991 ¿Me entiendes? Yo soy piloto De generación 1983 1984 Y siempre estuve Activo volando ¿Verdad? Siempre Porque yo soy piloto Fumillador también ¿Verdad? Yo vuelo Fumigar pues ¿Me entiendes? Entonces En 1991 Mi primer accidente aéreo Recuerdo que Esa vez Me sacó el viento Me sacó el viento Y aterricé en otra pista Para allá Para Chihuahua Iba agua aprieta Y Por el mal tiempo Que había Por eso Por eso No El chino Castro Como me nombraban antes Es bien atrabancado Toda la gente Hacía ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque 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 si Pues me entiendes Así vayas Y así me voy Y una Ya se ve el madrazo El chino Vayan por ahí ¿Me entiendes? Hasta que un día Dije yo ¿Qué más hago? Voy a volar Puros aviones buenos Con buen tiempo Y buenas pistas Y si hasta entonces Dejé de Porque En 1991 Dejé de tener accidentes ¿Verdad? A ver este avión Que voy a volar A ver Revisenle Tanques principales Puntas Tanques de virajes Líneas Filtros Inyectores Todo lo que es sistema De combustión ¿Verdad? Porque un motor Un motor de un avión Se apaga Más Es por combustible Falla de combustible Se tapó el filtro Y te apaga el motor Y te vas para abajo Donde andes ¿Entiendes? Ahí no de que Vas a ir de un lado Vos a orillar ¿Entiendes? Arrillar allá El acotamiento Entonces Otra Otra Porque se apagan Es por los magnetos Pero si se va uno Que va jalando uno No se apaga Es muy difícil Que se vayan los dos magnetos Y si acorta la corriente Pues el motor se apaga Pero es muy difícil ¿Verdad? Porque son dos La otra es Que te suelte una manga Una Una abrazadera Te suelta una manguera El aceite Por eso Hay que calentar Primero el avión Para que Para que Perdón A la hora de acelerarlo De acelerarlo El aceite Este ya Este ya Delgadito Delgadito ¿Cuál chino Nos podrías compartir ¿Cuál es el procedimiento Para volar un avión? Te subes Te pones cinturón Picas acá Picas acá ¿Cómo es el...? Me imagino que ese procedimiento Te lo ves de saber Inspecciono la avioneta Siempre antes de agarrar vuelo Porque respeto la vida De todos mis pasajeros Depositan su confianza Yo les brindo mi talento Yo soy el chino piloto Y en Culiacán me la llevo El master jala corriente El hélice es cuando está libre Se le recorta la mezcla Mil vueltas al combustible Hay que calentar motores Pa' que todo salga firmes Después fuga pa' la pista El chino sonriente dice El viento es muy traicionero Un consejo yo les doy Mínimo error del piloto No lo perdona el avión Con el volante no juegues Por más que te creas chingón Es un consejo que a mí se me dio Y es todo La pregunta que me está diciendo Se la dije cantando Debo estar así bien fajado Siempre me verán cambiar Me gusta mucho cantar Desde niño Desde niño Y nunca pensé yo Que algún día iba a andar Iba a andar aquí Con ustedes Que ustedes son artistas de verdad Que ustedes traen ¿Me entiendes? Y pues Un saludo de verdad A toda mi gente Y Y Y pues Para echar a andar el motor En chino piloto oficial Ahí estoy Estoy en el avión Encendiendo Y ahí estoy dando dobles de cabina Un doble de cabina Como se prende Como se acelera Te subes al avión Acomoas el asiento Pisas los pedales Los frenos Que agarren bien Cinturón puesto ¿No entiendes? Checa la llave de white pass Que sea tanque derecho ¿Por qué tanque derecho? Porque el tanque derecho Es donde está El Los tanques de viraje Que trae para 15 minutos de vuelo ¿Verdad? Así es que Si traes poca gasolina Viras hacia acá Y traes jalando el tanque izquierdo La gasolina se te va a ir para acá Y Va a dejar de succionar Si te va a pagar Ya me pasó una vez Por allá por la baja Por allá por ojos negros ¿Verdad? Entonces ¿Por qué tanque? ¿Por qué tanque derecho? ¿Por qué? Si 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 Mezcla Ahí yo digo En el chino piloto oficial En videos que tengo volando ¿Verdad? Como que Como que a ver otra vez ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está acá? ¿Me entiendes? XC Es avión oficial ¿Verdad? Entonces ¿Qué son los aviones que conocemos de volar? Si 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 eso son extra alfa Son XA porque son comerciales También hay aviones Como los que Aviones pues De Cesnas ¿Verdad? Monomotores O bimotores Que Si es comercial Están en una línea ¿Verdad? Una línea De taxis aéreos Y si es tu avión Privado Es XB ¿Verdad? Solamente Se puede volar Privado ¿Verdad? Hacer vuelos privados No hacer vuelos comerciales O sea La capacitación del piloto Está primero Hacer privado ¿Verdad? Te cuesta 12 mil dólares ¿Verdad? Después Haces la comercial O haces la agrícola O te capacitas Bimotores Instrumentos Y Brincas a Turbohélices Turbinas Y ahí te va yendo ¿Me entiendes? Puedes hacer la comercial Después de la privada Es para tu La capacitación En la licencia De XA Porque en el plan de vuelo Tu licencia No Tú eres privado No puedes Volar este ¿Por qué? Porque es extra Alfa Es XA Es avión comercial ¿Verdad? Aunque los vueles Sepas volarlos No te autorizan En el aeropuerto Porque no trae La capacitación En la licencia Porque todo el tiempo En los aviones Siempre trae Dos mandos Igual en los aviones No siempre hay dos mandos Si trae Bueno los fumigadores No Los fumigadores Son uno Nomás Es para una persona ¿No? O cabe otra atrás A un ladito Ah ok A un ladito Una vez Andaba fumigando yo Por allá Por el Tigre Saludos a toda la gente Del Tigre Y de Chinito También Pilotito Ya Compachulla Juliancito Y A toda la familia De ellos ¿Verdad? Tengo muy buenos recuerdos De ustedes También eso fue ya En mi juventud ¿Verdad? Porque aquí el chavalón Me está preguntando Pues de mis recuerdos De infancia Adolescencia La adolescencia A mí se veía Vago Más vago Ingobernable ¿Me entiende? Pero siempre era un chavalón Bien tranquilo ¿Me entiende? Respetoso ¿Verdad? Como mi madre Respete Si usted entra a una casa Respete ¿Me entiende? No vea esto No le falta respeto A nadie Ustedes son Los consejos De mi madre Que a mí me dio ¿Verdad? Un saludo Otra vez mamá Entonces De ahí En la adolescencia Inicio la carrera De aviación ¿Verdad? Que es a los 15 Muy chiquito estaba Y yo era bien Bien No ingobernable ¿Verdad? Pero Como decimos nosotros Desmadroso ¿Me entiende? Imperactivo Y De más ¿Verdad? Que una vez llegó mi papá Estaba yo Ya de los campos Del campo argentino A los 11 años Nos traen a Culiacán Nos traen a Culiacán Y Y pues Mis amigos me decían Enricada ¿Te vas a ir para Culiacán? Ya Si ¿Qué tienes? Le decía yo Y Pero ya no nos vas a hablar No Dicían No ¿Cómo no? ¿Y por qué? Y yo Si me voy para donde más va Y yo Ustedes son mis amigos Y siempre van a ser mis amigos Yo nunca voy a Camberia Hasta la fecha Sigo siendo igual ¿Verdad? ¿Me entiende? No se me ha subido ¿Verdad? Ni porque nos venimos De vivir a Culiacán ¿Verdad? Yo totalmente Mi vida de los ranchos De los campos Mis amigos De otros estados ¿Verdad? Siempre lo recuerdo Con cariño Y gracias a Por estas redes Estamos descubriendo Que me están hablando Amigos míos De la infancia ¿Me entiende? Eh, rica ¿Te acuerdas Cuando andábamos allá? En el canal Bañándonos O tronando Cuentes ¿Entiendes? Yo siempre fui un niño Bien deportista ¿Verdad? De ahí a la adolescencia Otra vez Entro a la adolescencia Entro a la aviación Eh, ya nos venimos A Culiacán En Culiacán Pues se me hizo un cambio Bien difícil Pues de De andar adentro del canal De andar arriba De los aviones De andar Eh, eh Cuidando vacas Nos llevaban a la escuela Una carreta Eh Cambio una vida A estar encerrado Pues A estar ahí en la casa Lo que es la ciudad Pues Y el modo de hablar Mi mamá Nos decía No hablen así ¿Me entiendes? Me acuerdo que hasta Me da vergüenza Que me vieran con Saludos a toda la gente De la Loma de Boulevard ¿Entiendes? Ahí a todos A todos ¿Ya? ¿Entiendes? Y Y otra vez Saludos a toda la gente De la Loma de Boulevard ¿Verdad? Que ahí llegamos A la Loma de Boulevard Porque mi papá Pues ya Eh Se alivianó Pues en En los comercios Mi papá Siempre tuvo tiendas En los campos Tomateros En los campos Mi papá fue socio De Juan Manuel Ley López En Padescansa Era socio de él De Álvaro Ley Y Tenían abarrotos Sí Yo andaba con mi papá Hijo vamos Vamos Y nos subían con él Y nos veníamos Para Culiacán Llegamos ahí Al Mayor de Ley Por allá Por la Por allá Ah sí Y Llegaba a mi papá Con unas bolsas Unas bolsas De cartón De papel En una de dinero Salía Juan Manuel Ley López Mi papá descansa Don Arnoldo Pásele Siéntese ¿Cómo está? Yo siempre lo saludé A él también Con mi papá Pues verdad Mi papá me llevaba Con el chino Ley Pues que le dicen Bien atento Él Y hasta la fecha Siempre que lo vi Siempre me saludó Siempre que me lo encontraba Siempre me saludaba Y Siéntese Ya sacaba a mi papá No pues que mire Aquí le traigo tanto Y Llegaba la hermana Del chino La secretaria Y empezaba a contar Todo el dinero Que mi papá llevaba ¿Por qué? Porque Él Le soltaba a mi papá Trailers De Perdón Le soltaba a mi papá Trailers De De alimento De comida De alarrote Sí Le solté a las tiendas Le fiaba todo ¿Me entiendes? Sí claro Y mi papá Como iba Y como iba saliendo ¿Me entiendes? Le iba Hasta que le pagaba Ya todo Como al mes de diciembre Al mes de diciembre Mi papá ya le pagaba todo El mandado de todas las tiendas Que el chino le fiaba Y ya de ahí Para ya todo Pues le quedaba Me pa libre ¿Me entiendes? Y así fue como mi papá Pues llegó a tener Mucho dinero ¿Verdad? Y a pagarme Mis carreras de piloto Aviador ¿Verdad? Un día llegó Llegó Estaba yo en la secundaria En la Feral 2 Ah De ahí al colegio Cervantes ¿Me entiendes? El colegio Cervantes ¿Me entiendes? Pues era de puros hombres El colegio ese Todos los días había tiros ¿Me entiendes? Porque habíamos puros Puros hombres pues Que nos corrieran De las escuelas ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en la secundaria Ya tenía materia Maestro para cada materia Sí, sí Y no a todos los maestros Les caía bien ¿Me entiendes? A los maestros Que les caía bien Pues pasaba Y a los que no Pues bailaba Como decimos nosotros Con la más fea Y de ahí para el colegio Cervantes Reprobé primero De secundaria De ahí me sacan Al colegio Cervantes Todos los días Había tiros ahí ¿Me entiendes? Y de ahí nos pinteamos Para el aeropuerto Me iba de pinta Para el aeropuerto Yo porque Porque Le voy a decir De la Feral 2 Había reprobado En el colegio Cervantes Había pasado ¿Por qué? Porque ahí eran muchas materias Pues Y ya en segundo Iba en segundo Duré como tres meses En segundo Y ya portándome Muy bien y todo Y llegó el director Mario A ver tú Ven para acá ¿Sabes qué pasó? Vas para primero Venga tú No, ¿por qué? Porque mira Esta materia Aquí que acá Y de allá vienes Ciencias naturales Y matemáticas Aquí son tres materias Pues ¿Me entiendes? Es biología Química Es civismo Y todas esas Vas para primero Loco Me dijo Me cuenta que me cayó Un rayo en la cabeza Como me dio vergüenza Con mis amigos de segundo Y agarré la mochila Pues para primero Y dije yo ya Tira la toalla Y dije ya no voy a estudiar ¿Me entiendes? Iba a la escuela Y Pero ya a primero Cuando llegué a primero ¿Me entiendes? Porque hay muchos Que van en primero De primaria Y por inteligente Los pasan a segundo ¿Me entiendes? Y a mí de primero De segundo Pasaron para primero Lo regresaron Entonces de allí De allí Pues fue un golpecito Que tuve yo Espiritual De que no me gustó Que me hayan Que me hayan devuelto A primero ¿Verdad? Y Pues ahí ya empecé Ya Ya no Ya no le puse Tanto cuidado Pues ya a la escuela Dije yo Ni modo Mi papá me decía No pues ¿Me entiendes? Este chavalón Este niño Me acuerdo que llegaba A la escuela Y había dos sillas Sentadas Dos sillas De frente Decía Una regañada ¿Qué le dirían a mi papá? Ya estaba preparado Y ya cuando llegaba Y veía dos sillas Así de frente Decía es que pasó algo Y ya llegaba mi papá Y Ven para acá Me dijo Siéntate aquí Se sentaba él Y me sentaba yo Enfrente Y me empezaba A aconsejar Pues Sí, sí, sí A aconsejarme Hijo Esto y lo otro ¿Qué haces esto? Y luego empezaba a llorar Y yo Empezaba a llorar Pues empezaban A correr las lagrimonas Y Decía yo Ya cuando me regañen Ya no voy a llorar Decía yo Ya no voy a llorar Y sí A ver Siéntate aquí Y ya cuando llegaba A la escuela Y veía las dos sillas De frente Y decía Vale Algo Algo le platicaron Al viejo Y sí Pues era verdad Oye Chino Ahorita me platicabas A seguir fuera de cámaras La historia del anillo No sé si podrías No sé si podrías compartirnos La historia del anillo Bueno Pero va a terminar Y ahorita Lo voy a platicar Va, va, va Que una vez llegó Mi papá Bien enojado Súbete a la camioneta Me dijo Y me subí Pero tú no sabías Por qué Ya me lo imaginaba ¿Por qué? Porque me iba al aeropuerto ¿Por qué? Porque nos pinteamos Para arriba Al tirar iguanas Y como me pasaron De segundo a primero Ya pues como le digo ¿Verdad? Ya no le puse a la escuela Pues me entienden Entonces Llegó Súbete Me subí Y agarró Por la loma El boulevard No me platicaban Nada Callaba ¿Sério? Iba a callar Sírio Y yo piense y piense ¿Para qué le dirían? ¿Qué hice? A ver ¿Me entienden? Porque me subí A los postes De la luz De aquel poste De madera De una plaquita De plomo ¿Me acuerdas? Sí, sí, sí Y con un desarmador Y otro chaval De ahí la loma Del ceja Las arrancábamos ¿Me entienden? Y luego Las puchábamos En un bote Con un hombre Y la hacíamos La derritíamos Para hacer Cuchillo y eso Por aquel Estaba pirata Te saludo Si me estás viendo Jaime Ceja Ceja No me acuerdo ¿Cómo te llamas? Y por ahí me vieron Y me acusaron Con mi papá No Que te subió a los postes Y que De la luz Le ponían también De más Y agarró Por la bravo Por el zapata La bravo Y agarró una calle Para el centro Así para arriba Y se paró Y no me dijo nada Y me bajé Y entramos Como un consultorio Así como aquí ¿Me entienden? Y estaba un doctor Ahí Mira Le dijo Este Este muchachito Es el que le hablo Oiga A ver A ver Me dijo el doctor Acuéstate aquí Y me acosté Y me puse A poner cables En el pecho En la cabeza En los pies Y en las manos Mira este foco Me decía Cierra los ojos Ábrelos Y mira la luz Y yo miraba Que a un lado Había un aparato Que salía En la hoja Así Y ya Me quitaron los cables Y todo Oiga Le dijo Este Estamos más locos Nosotros Le dijo Que este muchacho Está bien sano Dígate Mi papá Los alcances Dijo Fui Me llevó Con el El honor Le dijimos Pues La gracia de Dios Este No es que Que esté loco No Pero Pero Como le digo Es que si yo soy Pues Es bien difícil Es bien difícil Ser el chino piloto ¿Me entiendes? Es bien difícil ¿Por qué? Porque Porque si ¿Verdad? Es bien difícil Llegar hasta aquí Hasta donde estoy ¿Verdad? Y la gracia de Dios Ahorita Llevo una vida Más calmada Más tranquila Así Y Ahora si Dígame la pregunta Que me dijo ahorita Oye Se le olvidó también No No se me ha olvidado Que si Nos podría contar La historia Del anillo Ese Que trae Mi hermano Este anillo Una vez Escuchando Viendo yo La La Biblia ¿Por qué? Porque Me gusta Saber de Dios ¿Verdad? Porque Porque Dios existe Cuidado ¿Me entiendes? Y es bien peligroso Es buena gente Pero también Es bien peligroso Porque Cuando le va la mano A uno Cuidado ¿Me entiendes? Y Veo yo ahí Que dicen Que el número 12 Es cifra perfecta Bueno 12 Jesús nace El mes 12 12 apóstoles 12 meses El año Nació a las 12 Dios utiliza mucho El 12 El 3 Tres reyes magos Tercer mundo Tres El 3 Muchos Muchos tapos ¿Verdad? Entonces El número 12 Cifra perfecta Ahí te explica ¿Por qué? Por 12 ángeles Que nuestra madre María Trae En su corona ¿Verdad? Es Apocalipsis 12 Vamos a tener un poquito A la rica Sí, claro Apocalipsis 12 Entonces Cuando yo Y mi señora Dalita Nos conocimos 2007 El 5 El 12 Fue un día Fue muy importante ¿Verdad? De que nos conocimos Y Del 7 Al 12 ¿Verdad? Son 5 días Del 7 al 12 Pues ya iniciamos Una relación Buena Y todavía la llevamos La gracia de Vamos a cumplir 16 años Entonces Le dije yo ¿Sabes qué? Si cumplimos 12 años Nos vamos a casar ¿Verdad? A los 12 años ¿Verdad? Si no llegamos A los 12 Pues Cada quien Por su lado ¿Verdad? Y sí Empezamos a vivir ¿Verdad? La gracia de Dios Pues me ha ayudado Mucho ¿Verdad? Le ha ayudado mucho Y le tengo mucho aprecio ¿Verdad? Cumplimos los 12 años El 7 del 12 Empezamos el 7 Del 7 Del 7 ¿No entienden? El 2007 El mes 7 El día 7 Ese año nos conocimos ¿Verdad? Ahí están los números Entonces Cumplimos los 12 años El 2019 ¿De casados? No Que vivimos juntos Ah, juntos Pero no casados Sí Me aguanto O le aguante Tóxica ¿Me entienden? Cuántas mil ochenta ¿Me entienden? Ya tú ¿Me entienden? Que el camarón No, sin ofender ¿Verdad? Que este camarón Que no le hagas La mujer No hombre No lo haces conmigo tú ¿Me entienden? Acabo de subir uno Me subo al carro Y me pongo a escuchar Las noticias Y con los teléfonos Pues sale la señora ¡Ey! Otro teléfono ¿De seguro Le estás hablando Otra no? No hay que hacer contigo Imagínate dos ¿Me entienden? Ah pues El doce Cumplimos Cumplimos los doce años Y si nos casamos El dieciocho Saludos al Monseñor Rosario Muchos saludos Monseñor Rosario Y Dios lo bendiga ¿Verdad? Y Vamos a A comprar los anillos ¿Verdad? Aquí están Casualidad Me empiezan a medir los anillos Los anillos Los anillos Pues no me quedan A ver El del doce Y me quedo Este niño Es del número doce Entonces Dios Me puso el dedo Hasta que me quedara El niño número doce Para casarme Sí claro Sí, 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 sí Porque Dios Está en todas partes Y cuidado Que el que no lo quiera Que el que le atore Verá Cómo le va a ir Le va a ir bien Si se porta bien Y si no Y si no Ahí estamos Ahí está Dios Y ten la mano bien dura ¿Verdad? Porque ahí A mí me ha golpeado mucho ¿Verdad? Y se lo agradezco No reniego de Dios ¿Verdad? Pues del doce Ahora los colores La pregunta que dice ¿Por qué el anillo? Estos colores ¿Verdad? Es oro ¿Oro qué? Del oro Y oro blanco O plateado Una ocasión En el año 1987 Estábamos En el campo diez A lo que uno es Piloto fumigador Y en la tarde Que terminamos De fumigar Y pasó Y pasó Y pasó De sur A norte Y dijo Mi compadre Saludos a mi compadre Salvador Galindo Ruiz Compadre Siento mucho La pérdida Que acabas de tener De su nieto Abran Galindo Aguilar ¿Verdad? Que se acaba de matar Un muchacho Un pilotazo Y Y dijo Mi compadre Ya un ovni ¿Dónde? Y sí Un plato así Dorado Y a las A las A las ruedas Una rueda Plateada Que le salía De lo dorado Y se vino Hacia el norte Volando De ahí Todas las nubes Que estaban En la sierra Se vinieron Para la costa Y pegó un llovidón Me acuerdo Esa tarde Pero llovió Y dije yo Pues es cierto En 1996 Venía volando yo De Ojos negros Saludos a toda la gente Ojos negros Y a toda la gente De la Baja California Norte Y a toda la gente Sonora Y de Jalisco Y de Michoacán Y de Nayarit Y de Colima En todos los estados Que he volado yo ¿Verdad? Y también Muy especial A la gente De Tamaulipas Allá por Valle Hermoso Matamoros Por la brecha 132 ¿Verdad? Saludos Siempre los recuerdo Con cariño No se me olvidan Los buenos tratos Tenía yo 20 años Anduve por allá Y Venía volando yo De Ojos negros A Guamuchil Saludos a toda la gente A Guamuchil También de Guasabi La Rosca Como digo yo Y de repente Venía con mi copiloto A 10.500 pies Y Ya veníamos volando 10.500 pies Pues son Te das cuenta Que te sales de la dimensión Pues Vienes en otra dimensión Más relajada Se siente más Tranquilidad Cuando bajas ya A 3.000, 4.000 pies Mil pies Como que entras A otra dimensión ¿Me entiendes? Más Se siente El cambio Más denso Se siente el cambio ¿Verdad? A cuando vas Porque dicen que entre más arriba Estás más cerca A Dios ¿Verdad? Entonces Y veo venir Veo venir ¿Me entiendes? No era avión ¿Verdad? Y dije Que me le quedé viendo Y le dije Mira un Yo venía a este lado Veníamos volando así Acá está Ojos Negros Y para acá está Culiacán ¿Verdad? A través A través Puerto Libertad Y A través Puerto Libertad Y Bahía de Quino Ok Puro desierto Todo eso Veníamos por Por la costa A 10.500 Como que saben volar también ellos El transitorio de aquí Porque yo tenía que venir A 9.500 O a 11.500 ¿Por qué? Porque Perdón Perdón Porque si vas Si vas de sur A norte Vuelas a pares Más 500 Si vienes De sur De norte A sur Vuelas Anones Más 500 Siempre hay una diferencia De 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 500 pies Pues ¿Verdad? De mil pies ¿Verdad? Porque si Si un avión viene Del sur al norte Viene A 10.500 O a 4.500 A 2.500 A 6.500 A números pares Más 500 pies Y si otro avión viene Del norte ¿Verdad? Viene a 11.500 O viene a 9.500 Y hay una distancia De mil pies Para no colisionar Que una vez Veníamos volando En la noche También de De ojos negros Pasamos por el Cerro del observatorio Y ya Oscurito Ya el sol se había metido A 11.500 Nos venimos Yo Capi Santana Salud Capi Santana Si todavía estás con nosotros Y De 11.500 En el medio del mar Estaba oscuro Tú Y con las luces Apagadas ¿Me entiendes? Y Dije Yo voy a bajarme A 9.500 Para no venir tan alto Voy a brincar El cerro observatorio Tiene Ahí está De San Felipe Hasta arribita En Navaja California Tiene 11.500 10.500 Piede alto Se llama Cerro observatorio Porque arriba Hay una bola blanca Donde se ven Las estrellas Porque tienen Los gringos Allí Allí En Navaja Y Empezamos a hacer El descenso Y de repente Cuando cruzamos Los 10 Los 10 Los 10 500 10.000 Piedes Se escuchó Un zumbidón ¡Bum! Se escuchó Un zumbidón Y le dije Capilla No andamos Andamos a chocar Con otro avión Porque los 30 De las luces apagadas Yo también De entonces Prende el copechito Copechito Le decimos al Bicón Al fonquito rojo Que trae atrás Cuando va a hacer El descenso Lo prendo ¿Me entiendes? Y por si De otro avión Que viene el fonquito Ah pues Recordé esa historia Recordé esa historia De tantas que tengo Del otro milenio Y de este También tengo Varias historias También ¿Verdad? Porque este milenio Ya han corrido 22 años ¿Me entiendes? De las que yo He seguido volando Del 2001 Pero porque Ese es del otro milenio Recuerdo mi historia Del otro milenio ¿Me entiendes? Dice el corredor El chino pelota ¿No has escuchado? Sí, sí, sí Y Pues es que así Lo pusieron Pues como le dije No pues yo ¿Me entiendes? No lo mandé Como en él Que le compuso Por ahí le puso eso Sí, claro Bueno Estábamos en el Omni ¿Vio el Omni usted? Sí, pero estoy Recordando Ah, ok, ok Que cuando viene Volando en la noche Se ven Se ven así Así Luces Que pasan así De repente Dice uno Que son estrellas Pero yo digo que no ¿Me entiendes? Porque las estrellas Ahí están siempre Sí, sí, sí No mire que una estrella Estilla Otra día Se vaya Y ya no aparezcan De mismo Siempre la estrella Estándonos del mismo Y de repente Salen luces así Para los lados Y muchas veces Me sirve ¿Por qué? Porque me guío Con ellas Me vengo guiando En la noche ¿Me entiendes? Como traigo Todo apagado ¿Verdad? Me gusta volar Con las estrellas Pues visual Ah, volar Ah, volar Visual Ya sea en la noche ¿Verdad? O en el día ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te instrumentas Te instrumentas Llegar los instrumentos Y vienes cansado Desvelado ¿Me entiendes? De ya volaste Siete horas No vas a ver Esto está más para allá Y luego vas a ver San Felipe Ya ves San Felipe Ya vas a ver Punta Colonesa San Quintín Y le vas dando Pues ahí te vas Hasta que te amanece Entonces Ese es el tú ¿Verdad? Y es peligroso ¿Por qué? Porque Pues tener unas nubes Enfrente ¿Verdad? No sabes si Si vas a salir Pronto ¿Verdad? O te vas a estar Una hora en él ¿Y qué pasa? Que te vas a instrumentar Y te vas a embarrenar Te vas a embarrenar Y Y la barrena Es peligrosa ¿Qué es barrenar? Una barrena Las barrenas son Por ejemplo Si el avión Se estaba para arriba Se estaba para arriba Se estaba para arriba Se estaba para arriba Y de repente Cae Y se embarrena No lo puedes sacar de ahí Se viene embarrenado Se viene embarrenado Solamente Diosito Te puede sacar de ahí ¿Verdad? Y Se viene embarrenado Se viene embarrenado Y si no lo sacas Te ensartas en el suelo O en el mar Así como se han perdido Muchos Muchos pilotos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se meten al tubo ¿Verdad? Y una vez entré ¿Verdad? Y Y este Me salí para acá Pero Ahorita lo voy a platicar Del Del ovni ¿Ya se entiende? Le estoy explicando Que el chavalón Al compagoso Lo que es volar ¿Verdad? Sí, claro Volar aquí en el aeropuerto En el día Y a veces vuelo Por joven Pero tras vuelo Cargado De la sierra A la frontera Varios kilos Se he llevado Entonces Son corridos Que recuerdo Sí, claro ¿Me entiende? Y saluda Toda la raza También aquel chavalón Que dijo Que iba acá No vaya A ¿Me entiende? No estoy enojado con él Ni mucho menos ¿Me entiende? Ya escuché Todo Y no Yo estoy consciente Y Dios lo vendía A mi parte ¿A qué chavalón? Pues ahí alguien ¿Verdad? Alguien que Así como usted ¿Entiende? Ah, que hace podcast también Simón Ah, ok, ok Entonces Despegamos Y Me dieron una lamparita Tenga, hija Porque el avión No trae luces En el tablero Gran error ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no había Despegado En la madrugada Tenga, la lamparita Capi Con esto Yo se la di al guía Tenga, mijo Para que me aluce usted ¿Por qué? Porque yo voy Con los mandos Voy con los aceleradores Y no puedo ir Volando Y aluzando Y de repente Entre guamuchil Y guasave Ascendiendo 300 pies Por minuto A 4,500 pies 4,800 pies A 4,800 pies Tuvo una nube Pues en la noche Y se me perdieron Las luces de guasave Y se me perdieron Todas las luces Las estrellas Órale, mijo Órale, mijo Saque la lámpara Saque la lámpara Lúceme el tablero Para ver los instrumentos No la hayo, capi No la hayo, capi La lamparita Para ver Para ver el horizonte artificial Para ver los instrumentos Para que el avión Se vaya derecho Perdón Para ver los instrumentos Para ver los instrumentos Para ver los instrumentos 2,000 2,000 2,000 Ya en 2,000 Ya el avión Ya va invertido ¿Me entienden? O hacia abajo ¿Me entienden? Entonces Y con una Otra cita Veía el clip ¿Me entienden? De ahí me agarré Y de repente Lo vi que Se dio una vuelta Y dije yo ¿Me entienden? Lo que hice Encogí los pies Solté los pedales Solté el guastón Y me puse las manitas En las piernas Y me hice bolita En el asiento Y mirando El clip En la aguja Y de repente Se dio otra vuelta En la aguja Dije yo ¿Me entienden? Pero bien firme ¿Me entienden? No sentí No sentí Que yo ¿Me entienden? Una impresión Y nadie Bien tranquilo Y de repente Miro las luces De Wasabi El avión invertido Y le agarré Y le metí El palo En el bastonazo Y un render La lamparita Aquí la yeca 800 pies Caímos 4 mil pies Embarrenados No más No más Vamos a 3 mil 3 mil 500 Nos ensartamos En el suelo ¿Me entienden? Ya estaba por Ahí le dije Que hijo Que matadota Nos andamos pegando ¿Me entienden? Agarré la lamparita Le dije aquí Llévesela Y de ahí para acá Fue donde yo conocí El tubo Que le llamamos nosotros No el otro tubo Tubo Uh Ah Chica sexy Mama Ese no Ese no No Y si Si no En realidad Ese tubo No lo conozco Y lo quisiera conocer ¿Me entienden? Sí, sí, sí Porque ¿Me entienden? Nunca me dio Por ir a esos lugares ¿Me entienden? Pero en la televisión ¿Me entienden? A mí tampoco No creo que Entonces Este Ahí conoció el tubo Allí Ahí fue la primera Que fue que es meterse a una Si nosotros los pilotos Le llamamos el tubo ¿Por qué? Porque da cuenta Que esto no es un tubo Sin luz ¿Me entienden? Sí, que pierdes la noción Un túnel del tiempo Así Que no sabes ¿Verdad? Y agarras el Agarras el 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 Agarras el Tunnel van El Tunnel van También El de la bolita Si el avión va así O va así Y trae el avioncito Si el avión va así O va así ¿Me entienden? De ahí te agarras Y el horizonte Artificial Es el cielo Y luego es la tierra Para abajo Y la raya ¿Verdad? Ok Y si el avión va así O va así O va para el cielo O va para la tierra ¿Entienden? Y te instrumentas Te instrumentas Pero te instrumentas Al rato no sabes Si una aguja va para allá Y la otra para acá Y qué hago ¿Verdad? Por eso siempre Hay que tener La visibilidad enfrente Que traiga luz El tablero Sí Que traiga luz El tablero Y aunque traiga la luz De todos modos De todos modos Es difícil ¿Verdad? Es difícil Porque te instrumentas Pues te instrumentas ¿Por qué? Porque Vienes cansado Te levantas A la hora de la mañana Despegas a las 2 de la mañana Ya Para las 3, 4 de la mañana ¿Me entienden? 5 Todavía no amanece Y ya Bueno Anda uno cansado ¿Entienden? Y Volviendo otra vez Al tema ¿Verdad? Me gusta platicar historias Pues Porque recuerdo ¿Verdad? Esa historia Fue del otro milenio Fue en 1997 Entonces Si fuimos Y venimos Las gracias Y dejamos el pasaje Y todo bien Entonces Ya venimos volando Y yo de Valta De ahí de Guasá De Valta Valle ¿Verdad? Saludos Si estás aquí Y si no Pues También ¿Verdad? Porque así somos los pilotos Y hace mucho que no nos vemos Un ovni Un ovni Ya que lo vi bien Pues ¿Entienden? Sentí una emoción Sentí una emoción ¿Verdad? Yo creo que hubiera sido algo bueno Porque Sentí emoción Y el corazón se me empezó a acelerar Pero algo emocionante No No algo No temeroso No sentí algo No temor Una vibra ¿Me entiendes? Mala Sentí Vibra buena Sí, 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 claro Y lo vi Pasó cerquita, cerquitita Dije Ese es el ovni Que vimos En 1987 Cabrón Lo vi cerquita Este es el ala del avión Aquí voy sentado Traería la misma placa Aquí voy a piloto Y aquí pasó 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 por aquí Este es el ala del avión El ala izquierda Por aquí pasó Que cuando iba aquí Así bien recuerdo que Brilló con el sol Y ¿Me entiendes? Y me aventó Unos rayos Yo digo que del sol A lo mejor fue O alguna camarita Que llevaban Pero es esto Como a nosotros Se nos tiene prohibido ¿Verdad? Prohibido Decir O platicar ¿Verdad? A nosotros los pilotos Cosas que vemos en el aire Cosas que vemos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van a decir Que estamos locos Están locos Algo vio Esto y lo otro ¿Verdad? Por eso nos tiene prohibido ¿Verdad? Platicar A nosotros los pilotos Cosas Sobrenaturales Que vemos Porque si vemos ¿Verdad? Porque si ven pues Este ovni Es igual Del color del anillo Es dorado Con un trompito Doradito Lo que es Lo que es el ovni Lo que es esto Es dorado Con un trompito Y lo que es arriba Es plateado Pero le sale Como tanto así Vamos a ponerle Como tanto así Vamos a ponerle el vaso Le sale tanto así Entonces Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a ir con el piloto Capi Síguelo No le dije No me dieron ganas De virar Y pegarle una corteada ¿Me entiendes? Como que ¿Me entiendes? Entonces yo vengo volando A 10.500 pies Cosa que yo tenía Que venir volando A 11.500 O a 9.500 Y él venía volando A 10.500 Como si supieran volar En el tránsito aéreo Pues de nosotros Para los pilotos ¿Verdad? No Eso es lo que Lo que me entiende Pienso yo En 1996 Oye que hubiera chocado Con él Imagínate No yo digo que no ¿Por qué? Porque Como que ellos Lo vieron a uno Ya se la saben pues Como que sí Pues verdad Allá vienen aquellos chavalones Allá viene el chino piloto Entonces Pues sí me emocioné Y todavía me emociono ¿Por qué? Porque No es falacia Todo esto es realidad A mí me gusta decir mentiras ¿Verdad? Mejor no digo nada ¿Por qué? Porque la mentira Mate el alma Me da cuenta Que te tomas un trago De cloro De gasolina ¿Verdad? Te hierbas Cada vez que dices mentiras Y cada vez que dices mentiras ¿Verdad? Pasajeros Y todo el rollo Y yo siempre tenía Yo siempre he tenido La 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 congoja O O De 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 que tan grande Pues De que dimensión Era pues ¿Me entiendes? Para mí como el tamaño De un Volkswagen Así ¿Verdad? Mire compa Venga pa' acá Me dijo Mire la foto esta La tomó mi hija Me dijo Pero cuando la tomó No estaba esta cosa arriba Dice Y ahí estaba Un palillo Este me lo he encontrado Yo volando Me dijo Regálenme la foto No dijo No te la puedo regalar Entonces Pensando Pensando la dimensión Me fui A la foto Y al tamaño De la casa ¿Me entiendes? Ok De ahí De ahí De ahí como que Dijeron Fíjate En un futuro Vas a pensar Que cuánto Cuánto Qué tan grande Estaba Pues Ese objeto ¿Verdad? Y en una casa Arriba Estaba así Sentado Igual Como si hubiera Como lo encontré Volando Con lo plateado Para arriba Y Y la punta Para abajo Viendo El Discovery Channel Roswell Y miro Esas cosas Estraterrestres ¿No has visto Roswell? Sí, sí, sí Míralo Traen como si fueran Papel aluminio Para hacer pescado Sarandeado Y eso Ah pues Dijo Mira Eso es lo que trae Por arriba ¿Entienden? ¿Por qué? Porque yo lo he visto Dos veces en realidad Y una en foto Entonces la casa Me diría de frente Estamos en el 12 12 metros Entonces lo que mide A la redonda Son 12 metros Y hacia abajo Ahí sí no sé ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí están Los colores Así es ¿Entienden? Y Número 12 No me quedaba Ningún anillo El 12 A ver Métate el 12 Y me lo puse Y ahí está Y aquí lo cargo ¿Entienden? Cifra perfecta Y el aparato También dice Medía 12 Aproximadamente Estoy sacando cuentas De que La casa eso tenía Pues Yo he visto Yo he visto Muchos programas De Jaime Maussan Desde niño Me gusta siempre Saber cosas De lo desconocido ¿Verdad? Y Y nunca lo he visto Es Ese modelo Ese modelo De De avión De objeto Porque no es avión Pues ¿Me entienden? Nunca lo he visto Nunca 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 lo han pasado Pues Siempre pasa en un modelo Otro modelo Así 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 Pero ese Nunca lo he visto ¿Me entienden? Es que va a la vez Y se nos tiene prohibido Platicar Platicar esto A nosotros los pilotos ¿Por qué? Porque nos pueden llegar Hasta quitar la licencia A pilotos aviadores ¿Verdad? Así nomás Pero pues aquí estamos En confianza Y Y para que sepan Muchísimas gracias ¿Entienden? Son las historias Del otro milenio Y de este milenio También llevo varias También Y aquí seguimos Y Y ser el chino piloto No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil ¿Verdad? Y la gente que me conoce Sabe bien Que no es tan fácil Ser el chino piloto Chino Ahí en internet Tienes unos videos Ahorita los estábamos viendo Donde estás En En la tuna Te tocó visitar la tuna Donde estudió El Chapo Guzmán Te tocó ahí Documentar eso Pues mi respeto De verdad Mi respeto Porque siempre me gusta Respetar para mí Eso Claro Esos videos Están en su canal ¿Verdad? Si Pues en una ocasión Por allá Por el año 1994 En un vuelo De Culiacana A la pista De San José El Barranco Tuve un accidente Al aterrizar Al aterrizar Y Y este Llegamos Y accidente repentino Peligroso Despegándose Aterrizando ¿Verdad? Ok Tienes que sacar Todo lo que traes Lo que sabes ¿Verdad? Entonces Botó Y el viento Me lo volteó Hacia un cerro Entonces Tuve que dejar El avión correr Porque si lo acelero ¿Verdad? Si el avión bota No se voltea al cerro Lo acelero Y me voy al aire Y hago otro intento O me vengo Digo De uno lado ¿Verdad? Entonces La pista tiene Está la pista Y un cerro hacia un lado Ok Entonces Aterrizo Y me bota Y el viento Me lo voltea así Entonces Cuando vuelve a caer La pista El avión Ya va Va directo Al cerro Ya no lo pude Condolar A meterlo A la pista Y llegamos Y nos ensartamos En el cerro Perdón Cuando abrí la puerta Mis pasajeros Ya se habían bajado Saludos Perdón Ya se habían bajado Y ya me solté El cinturón Y me bajé Y lo primero Que veo Es el extinguidor Abajo Y le pregunté A mis pasajeros Oiga ¿Quién bajó El extinguidor? Usted lo bajó No oiga Yo no lo bajé ¿Quién lo bajó? Nadie Nadie ¿Me entienden? Y le pregunté A lo que usted Puso el extinguidor Aquí No Tampoco Entonces Eso también Es algo 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 raro Pues verdad Son historias Del otro milenio Como dice el corrido De que al bajarme Ellos ya se habían bajado Saludos A mi compa Shinto Loma Saludos a toda la gente De la Cienega de Silva Y Chihuahua Y mi compa Pues ya se fue Saludos a toda la gente Del Potrero de Vainilla Y de la Palma Y de la Tuna El Barranco Viciopa Soyatita El Llano Revolcadero Todos los ranchos San Miguel también Saludos compa Y más ranchos ¿Verdad? Tameapa Santiago Los sitios Si por eso Estás más para arriba Pues yo estoy acá San José San José El Llano ¿No entiendes? Toda la gente de allí San Javier Me pongo Pues si me hubiera Estallado El Durano El Chielo El Chielo Los Pérez Frijolado Los Covarrubios Por acá Por este lado Así Bueno Ah conoce Está allá en el Chabalón También Entonces Las agujas El Vallecito Ah pues Ya fueron Llegaron Por nosotros Rápido Pues la gente ¿Verdad? Con su amabilidad ¿Verdad? ¿De qué les pasó? No se golpearon ¿Cómo están? ¿Todo bien? No pues todo bien Todo bien ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Y los pasajeros Pues bien El avión Sí Ahí quedó Y el extinguidor Rojo abajo Y yo le pregunté A los pasajeros ¿Qué vamos? Como les digo ¿Quién lo bajó? No capi Nosotros no fuimos Y usted no fue yo tampoco De allí llegan Y ya desayunaron No pues no No hemos desayunado Vénganse Para comer la gente ¿Verdad? Vamos a desayunar ¿Verdad? A la pregunta Que me hace usted ¿Cómo es que yo llevo A la tuna A Badiraguata? ¿Verdad? Y sí Ya con aquella amabilidad Llegamos a la tuna Venga Hacemos desayunar Aquí a la casa Y sale Una señora Chaparrita morenita Bien Una gente Mi respeto ¿Verdad? Y Y nos atiende De maravilla Nos atiende De maravilla Siéntese Recuerdo que Nos dio una machaquita De venado Me acuerdo Con frijolitos Y agua Del arroyo Un agua Bien Toda la agua es buena Pues pero Si vas a la sierra Y tomas agua De garrafón ¿A qué vas? Tienes que tomar agua De ahí de los veneros De los pocitos Así es Y me causó A mí mucha admiración Los tratos Que se nos dio ¿Verdad? Toda la gente La gente Maravillosa Pues ¿Verdad? No es porque Diga yo ¿Verdad? Pero Porque yo soy así ¿Verdad? Me gusta siempre Estar bien A las personas Y Y nos tratan Muy bien De maravilla ¿Verdad? Si yo también Estuve por allá Por la tuna Y la verdad De allí Muy servicial La gente Si Nos bajan a La Palma Saludos a toda la gente De La Palma A Viraguato Que está enseguida ¿No? Dormimos en la herradura Ese día Saludos a toda La gente ¿Entiendes? Sí Entonces Otro día Pues ya nos rescatan Y ya nos trajeron Para Culiacán Nos trajeron Para Culiacán Fue Ese accidente Fue el 15 De enero Del 94 Empezando en el 94 El día 2 De diciembre Del año 93 Tuve un accidente Aéreo ¿Verdad? Ve un Un cerco Le pegué al cerco Con el avión Y me fue remangando Winolo Entre el monte Y allá quedó El avión Así ¿No entiendes? Ya pues El día 24 De diciembre Del mismo año 22 días después Me volteé En mi camioneta Venía de Entre allí Ciudad de los niños Y la corona michocana Saludos a toda la gente De la michocana Especialmente a las paletas Aparte de sus compas Chinopilot Me volteé Venía a 180 Y empecé a dar vueltas En la camioneta Hasta que se paró Y hay un amigo mío Compadre Compadre Bájese Y yo quería salirme Por la puerta Y la camioneta Estaba así de lado Nos sacó por el vidrio Enfrente Se estaba tirando La gasolina De ahí me viene Para la casa Otro día Dijeron No Esa camioneta No sirvió Ni para comar Bueno Así habrá quedado Entonces Eso pasa el 24 de diciembre Nos vamos al 15 de enero Del 94 Que serían cuánto 20 días después Hago ese vuelo Y nos tuvimos accidente aéreo También El 16 de enero Al otro día El accidente aéreo Yo tenía un espíritu Deportivo Un espíritu blanco Deportivo Nuevecito ¿Me entiendes? Y igual a 180 Se me gustaba andar ¿Verdad? ¿Me entiendes? Llegamos en el camellón De Aguaruto Saludos a toda la gente De Aguaruto Con mucho cariño Es que sí Pues me entiendes Tengo que saludar ¿Me entiendes? Y Ahí quedó el carro también El espíritu El espíritu Pues ya llevo Cuatro accidentes Dos carros Y dos aviones De ahí Quedó un espíritu rojo Nuevecito también 15 días Ahí en En Villanjuárez Saludos a toda la gente De Villanjuárez Ahí quedo también Me brinqué Y un canal El carro se partió Por la mitad 180 también 180 igual De allí Nos vamos hasta Hasta 1995 Y otro accidente aéreo Así Así me las vivía yo Por eso le digo Que es difícil Llegar Hasta aquí Hasta donde estoy ¿Verdad? Y como esos accidentes Tengo más muchos ¿Verdad? Que a lo mejor Te vas a enfadar De lo que De tantas cosas Que le voy a platicar ¿Verdad? Que lo del Discovery Channel Saludos al Discovery Channel Angus McQueen Guillermo Galdo Y a Compa Miguel También Que querían hacer Más programas Pues De Pero Pero que yo no soy artista Pues ¿Me entiendes? Yo soy el piloto Y el chino Me llaman ¿Verdad? Y ahorita estoy con usted ¿Verdad? Pues Pues la gracia De Dios ¿Verdad? No trato de quedar bien Trato de hacer las cosas Lo mejor que puedo ¿Verdad? Para ustedes No para mí ¿Me entiendes? Para ustedes Para sus seguidores Saludos a todos los seguidores Gracias De Compa Que me habían hablado De usted Compa Y por qué no ha hecho Un podcast Con el Oz Y esto y lo otro Muchas gracias Que yo tengo ¿Verdad? Pues no No sé Porque la que controla Todo es ella Vente usted comunica Se comunica con ella ¿Verdad? Ok Y ella es la que está allí Pues al pendiente ¿Verdad? Ella es Adalite Es mi esposa ¿Verdad? Y Y este Esa es la historia ¿Verdad? Que querían hacerme Más programas Y cosas Pues así De Yo por el Instagram Perdón que lo interrumpa Yo por el Instagram Puse que la gente Le hiciera preguntas Simón Adelante Y nos vamos a ir Con las preguntas Del público Saludos a todo El público De mi compa Y mi amigo Oz Son varias preguntas Desde Las Quintas Vamos a Colonia Las Quintas Culiacán Sinaloa Así es También aquí Los radios Se engueraban Y todavía se engueran Ya sabrán Cabrón Dice SH.mesa ¿Conoce Chacala Durango? Afirma Afirma Sí Me ha tocado Conocer Chacala Durango Pero lo que es Por el aire ¿Verdad? Ah ok Lo que es por el aire ¿Ha pasado por ahí? Sí Ok Todos los ranchos De De Otra vez me puse A contarle a mis señores Todos los ranchos Que he trabajado yo En Durango En Sinaloa En Chihuahua En Sonora En La Baja Y en otros estados ¿Verdad? Del país mexicano ¿Verdad? Sí conozco Chacala ¿Verdad? Pero por Saludos a toda la gente De Chacala Especialmente a la familia Beltrán de Patos Compas Chino Piloto Dice El Freddy ¿El corrido del Chino Piloto ¿Usted lo pagó O fue un regalo? Pues el corrido del Chino Piloto Es un regalo Es un regalo Que me hace Mi compa Pa del Moreno Saler del Barranco ¿Verdad? Por las historias ¿Verdad? Por las historias Que yo tengo Y este Pues ahí empezamos Ahí ¿Me entiendes? Lo compusieron Y en una ocasión En la casa de usted Me lo tocaron ellos Y de ahí lo saco Para la Para la Para la Para la Película O O serie ¿Verdad? Del Discovery Channel Que se llama La Leyenda del Chapo Chorizap Chorichap La Leyenda del Chapo En Discovery Channel Vean Está bonita Es toda la historia Que pasó en el 2008 Todo esto Hasta la actualidad ¿Verdad? Hasta el año 2012 2013 Cuando la hicimos Dice Marcos ¿Le tocó volar Con el Chapo Guzmán? Pues ahí ¿Qué le voy a decir? ¿Verdad? Si algún día Voló conmigo Pues Como he movido Tanto pasaje Y tanta gente Pues a lo mejor Si Si pues si Ibas me imagino Pues a lo mejor Algún día Anduvo conmigo ¿Verdad? Y no me di cuenta Como he movido Tanta gente Ok Dice Dice Saluda a toda la familia Guzmán Loera De parte de El chino piloto Dice Nico ¿Ha trabajado Con algún narco? Pues miren Pues que le diré Chavalones ¿Verdad? Como dice el corrido Cada quien Lo suyo Y yo a lo mío Exijo Respeto Y también Lo brindo Como he movido Mucha gente ¿Verdad? Lo que es El Triángulo Dorado Lo que es Chihuahua Durango Y Sinaloa Yo no le pregunto A la gente ¿Verdad? Como te llaman Ni Ni quien eres Yo se sube Ni yo lo doy para adelante Me pagan Y me vengo Y listo Para el que sigue Pues listo ¿Verdad? Entonces No anda preguntando A qué se dedica Así es Chavalón Arriba la chapiza No nos quedamos parados Le seguimos atorando Toda la gente Del viejo Ahorita Sigue Elaborando Ahí está Conejo Blas Dice ¿A dónde vas? Dice Nana Pregunta ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 54 años ¿Verdad? Y bien vivido La gracia de Dios Desde que mi madre Me parió Yo nací con partera En una cama De mecate Un día Órale La gracia A nuestro Dios Primero Desde ¿Cómo fue su convivencia Con Marquitos Toys? Muy buena Muy buena relación Porque yo A mi amigo Marquitos Toys Lo conocí Por medio del pilotito Y de mi compa Chuy ¿Verdad? Y allá en Chinitos Porque yo en Chinitos Yo estuve por allá Saludo a toda la gente Chinito ¿Verdad? Estuve por allá Por Chinitos En el año De 1991 En el mes de Junio, Julio, Agosto Y Septiembre ¿Verdad? Estuve fumigando por allá Con Abel Ortiz El papá del Prieto Piloto ¿Verdad? Saludos De parte de su compa Chino Una vez le pregunté Abel Ortiz Cuando el Prieto Piloto Nos invitó para allá Yo lo cargué Lo bravo chiquito También en el papel Pilotito ¿Entiendes? Tenía 23 años Y le habló por teléfono A su papá Saludos Prieto Piloto A ver Viejo le dije Dígame usted No me la voy a recargar Dígame usted ¿Cuál ha sido Su mejor piloto? Y estaba el Prieto Piloto Escuchando Pensaba que le iba a decir El Prieto Piloto Pues tú cabrón Me dijo Ándale elige El Prieto Piloto Ahí está Para que sepa Saludos Qué chingón Pues así es Dice Guión bajo 8 Guión bajo 75 ¿Conoció Amado Carrillo? Pues Le digo Es las preguntas Que hacen públicos No Si no Si también Buenas preguntas ¿Verdad? Pues miren El corte de cabello Que tiene El que traigo ¿Entiendes? ¿A poco se lo No? No Ahí ya no puedo decir Ahí se lo dejo De tarea Dice que me manda un saludo Me llamo Mariela Quiñones Saludo a Mariela Quiñones De Culiacán Si no habla parte De su compa Chino Piloto Mariela Ahí estamos A la orden Dice Un saludo Para la gente De Villa Hidalgo Jalisco Saludo Para toda la gente De Villa Hidalgo Jalisco De Culiacán Si no habla parte De su compa Chino Piloto Con mucho cariño Ahí estamos Al tirante Como un overol Fierro Y pues la neta Fuga Dijo el Chapo Fuga Dijo el Chapo Este Pues mira La verdad Chino Se repiten Muchas preguntas Que si conoce Al Chapo Que si ha trabajado Para el cártel Como es el trato Que le dio El Chapo Pues es la misma Pues el trato Que nos da A toda A toda La ciudad De Culiacán Y a todo El estado De Sinaloa Es un trato Pues que nos da A todos Bien Verdad Porque me Me considero Yo también Porque pues Verdad De los tratos Que 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 Le da a la gente Le da O le da a la gente Verdad Yo digo que es Con mucha bondad Porque Es bien sabido Que suena a una persona Con un gran corazón Muy humilde Perdón Dice Miguel Que champú Usa el viejo Dice Champú El champú El champú Que uso Que he usado Desde Chabalón Era el champú Alert Pero hoy uso El champú Que era un short De Chabalones Muy buen champú Y jabón Dice aquí Chapizo Mayiza Fue la chinga Hambre Pues Pues Me entiende Pues esa pregunta Es buena Verdad Es buena Porque Porque Soy ranchero Y arriba La chapiza Vámonos Hijo de la chingada Como se hizo famoso Preguntan aquí Pues Para mi Chabalones Sinceramente Yo sigo siendo el mismo Como se lo dije A mis amigos De allá del campo Cuando yo llegué Cuando salí del campo A Culiacán Verdad Que Que me dijeron Pues que cuando yo llegara A Culiacán Que ya no les iba a hablar A ellos Que iba a cambiar No Le dije yo Voy a ser igual Yo voy a ser Eh Voy a ser Igual el mismo Y donde lo mire Les voy a hablar Y a mi no se me va a subir Yo siempre voy a ser el mismo Y Y este Pues me dice Pues Pues no digo Yo me siento igual Como les digo Verdad Pues yo digo Desde que Desde que Con los portos De portarse bien La gente De ser humilde Verdad Y tratar bien A las personas Pues de ahí Haces amistades Y verdad Y ayudar Verdad Gente Por ejemplo Si ves a alguien Tirado en la carretera Pararte Que le pasa Que se le ofrece Ser servicial Si ves a alguien Que está puchando Un carro a jarte Y ayudarle Verdad Como me gusta Ayudar a mi la gente Y pues yo digo De Del Discovery Channel De De la leyenda Chorichap En el Discovery Channel Está La leyenda Del Chapo Pues de allí De allí Pues de allí Empezó todo Verdad Y como me dijo Margarito Music Saludos Margarito Music A los salarios Barranco Me dijo En la lomita Verdad Que muchos cargan Memes Verdad De esa Hasta Hasta en el Free Fire Cuando me pregunta Margarito Pues Porque cuando Cuando recién salió La película El Corrido del Chino Piloto Porque yo no De allí Seguí para adelante Pues con la artisteada Verdad Porque hasta ahora Hasta el año El año Que El año 2020 El año pasado ¿Por qué? Porque Pues me mandaron Decir Porque El piloto Es artista No pues soy piloto Pues dele la piloteada Verdad Y cada quien A lo suyo Y yo Entonces Entonces Pues yo llego A aeródromos A otros estados A otros estados A aeródromos Donde hay pilotos Muy buenos pilotos Capi Un saludo Capi Cante este corrido Cante esta rola Y pues Y pues yo Pues Con mi buen corazón Y la humildad Me gusta tratar bien A la gente Otra vez lo repito Con los plecos Con el cotarreo Pues Y me pongo A cantar con ellos Y a hacer videos Entonces Los empezaron a subir Los empezaron a subir Y Y me empezaron a hablar O decir Oiga Usted Es famoso Acá Se escucha por acá Y Y esto y lo otro Y pues un día Le dije A mi chica A mi señora Pues Le dije Pues deberías haber Tienido un ganar Tú también ¿Por qué? Porque toda la gente Ahí anda Como ella Le entiende Los teléfonos Y todo Y tiene En la secundaria En poesía El primer lugar A nivel estatal En poesía Pues es artista ¿Entiendes? Y Y yo digo Que lo hizo Y empezó A subir videos Y empezó Y empezó Con la fundación También Porque también Es muy humilde A él le gusta Mucho ayudar ¿Verdad? Y empezó Y empezó Con la fundación A ayudar Niños Y entre los dos ¿Verdad? Nos acoplábamos ¿Verdad? Entre los dos Nos acoplábamos Con pavos Para ayudarnos A nuestros hermanos Más chiquitos Nuestros hermanos Los más necesitados Que en verdad Necesitan Necesitan la ayuda ¿Verdad? ¿Me entiendes? Y así empezó Y así empecé ¿Me entiendes? Y ella es la que me dice A ver Ponte sí Di esto Te van a ver aquí Te van a ver allá Mira lo que dijeron De ti Pórtate bien Pórtate acá ¿Me entiendes? Y yo Se deja guiar Se deja guiar Pues No es que eso Dicen mucho Dicen que a mí Se mandilón No El chino Se hizo mandilón Pero para mí Eso no es el mandilón Para mí eso es ser hombre ¿Me entiendes? Y Y ahí sí empezamos Empezó ella Y pues ella Es la de todo ¿Verdad? Oye el chino Ahorita que te Y todo lo que ganes Es para ti Y yo agarro La mujer Y ahora le pido A mí No te doy Oye el chino Hasta la pinta Que tienes También sí parece Al señor Chapo Trae bigotito Como el señor Chapo Y Viviendo ahí En la sierra Humildemente vivía Andando allá Por los cerros Él muy triste Se ponía Por ayudar A su familia Sí se parece Hasta naranjas vendía Sí se parece El Chapo Para mí es un hombre Ejemplar Para mi familia También Dice Elsa Nick Dice Con esta pregunta Cerramos Dice ¿Qué tan cierto Es lo que dice Su corrido Y quién es El compa Silvino? De Avila Es familia Mi compa Silvino Y aquí en Culiacán Siempre soy bienvenido Por eso es mi casa Y aquí yo he vivido Yo soy el piloto Que del cielo vino Saludos a toda la gente También A todas las ciudades Donde me reciben Muy bien ¿Verdad? Y aquí en Culiacán Pues también ¿Verdad? Y este Mi compa Silvino Saludos A mi compa Silvino Pues yo los conocí Cuando llegué De los campos A las lomas del boulevard Aquí a Culiacán ¿Verdad? ¿Me entiendes? Yo Yo pues yo llegué Yo ¿Verdad? ¿Me entiendes? Acá ¿Me entiendes? Como si hubiera llegado A su casa Pues con respeto A toda la gente Culiacán Pues porque yo venía De rancho Y hasta la fecha Sigo respetando A toda la gente Culiacán Y a la gente De los ranchos ¿Verdad? Y Y este Como dijo Margarita Music ¿Me entiendes? Aquí se me fue otra vez Como los radios Viejones Se le va la señal Dice La pregunta es Que si que tan cierto Es todo lo que dice El corrido Pues Pues sí ¿Quién es Silvino? Ah mi compa Silvino Es un gran amigo De Huisiopa Saludo a toda la familia Avilés Saludo a Huisiopa A toda la familia A Huisiopa Tenía una barrota Ahí Carina A mí me tocó estar Ajá A toda la familia Avilés Pérez Familia Avilés Suriarte Y familia Avilés Aseves Aparte de su gran amigo El chilopiloto de Huisiopa Saludazo a la gente De Huisiopa Así es Entonces ¿Es cierto lo que dice El Corridón? ¿O son mentiras? ¿O el 50 El 50 Oye, a ver ¿Me entiendes? Hay algunas cosas Yo llevo Costales así De papas Maseca ¿Me entiendes? Una vez me tocó Llevar un cargamento Para Santa Rita Sinaloa Saludo a toda la gente De Santa Rita Sinaloa Aparte de su compa chino Pero esto es un rato También Santa Rita Mucha Santa Rita Chihuahua También el frijolar Santa Rita Bairaguato Muchas mujeres muy guapas Ah pues ahí Quién sabe No puedo decir nada Porque aquí está El 1080 por un lado ¿Entiendes? Saludos a toda la familia García de Santa Rita Aparte de su compa Chinopiloto La familia Gámez De su rutato El triguito Pues Llevé un cargamento Llevé como Media tonelada Chavalones de Guamuchil Santa Rita De puro Bote de Tecate Es que había una fiesta Bien grande Allá Capi Y ya venga Vamos a llevar un flete Y ya llego viéndolo Llevé un lleno De puro Tecate rojo Vámonos Vámonos Llegamos a Santa Rita Y aterrizamos Y ya bajaron la cerveza Se la llevaron Y de ahí Me tocó mover la banda La banda de De Tamiapa De Tamiapa De San José Del Llano A Santa Rita ¿Me entiendes? Había una Fiesta del rancho ¿Me entiendes? Si ya sabes Me tocó mover Cerveza Como media tonelada Se pusieron Una borracherona Los chavalones Por allá Yo tenía Pues quieren saber Yo tenía un tío Creo No me tocó No me tocó Conocerlo Mi apá Era primo hermano De mi apá Pero era piloto Se pidaba Hermosillo No sé A usted le tocó Carlos Hermosillo Sí Carlos Hermosillo En Paz de Kansas Capitán ¿Me entiendes? Se mató En el Poterol Medina Y saludo a toda la gente En el Poterol Medina Porque otra vez Me regañaron Allá Mandó saludos Para todas partes Y menos para mi rancho Saludos a Rancho San Miguel Con Paguacho Si mi apá Si mi apá Me cuente Que era muy buen piloto A mi no me tocó Conocerlo Él era Primo hermano De mi apá Si Este Si Carlos Hermosillo Se mató por allá Por los años De 1992 93 Era muy buen piloto Él Yo fui a ver Esa pista Y iba a hacer Ese vuelo Y iba a hacer Ese vuelo Y me fui a ver La pista La pista Del Poterol De los Medina Ahí está De Santiago Los Caballeros Arriba De Otatillos Arriba ¿Entienden? Saludos a toda la gente Otatillos Es que ni modo Tengo que mandarse Saludos a la gente Otatillos Me tocó conocer A mi compa Fraguina Ahí he volado Mucho Otatillos Nomás ha llegado A la pista Pero para el rancho No ha llegado Pero a la pista Si ha volado Mucho Y ya fui Ver la pista Por tierra Llegamos por tierra Y Perdón Ya la vi A ver Aquí la hace Pues yo Para mi ver No Yo no No la hago En esta pista Me acuerdo que nos bajamos A Bamopa Perdón Saludos a toda la gente De Bamopa El rancho Bamopa ¿Por qué? Porque Porque si La familia Ortiz Y Y ya fui Vi la pista Tratándose el tema De Carlos Almosillo ¿Verdad? Este No me gustó ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Si despega Esta es la pista Es un columpio Aterrizas Llegas Llegas así De Santiago Si entras Desde Santiago Tienes 5 mil pies de alto Un kilómetro y medio Y Santiago está abajo Entras por aquí Tiene Tiene Vamos a poner Aquí está Culiacán Aquí está Santiago Y aquí está El Patro Medina Y la pista está aquí Entras así Y tiene unos árboles Unos encinos Unos encinones Muy grandes ¿Verdad? Aterrizas ¿Verdad? Y subes Ahí arriba Da la vuelta Bajas del pasaje O subes del pasaje ¿Verdad? La pista está así Es un columpio Entonces Tiene 300 metros Si despega Vacío ¿Verdad? Pero ya Ya con carga 4 o 5 pasajeros Es peligroso ¿Por qué? Porque si despega Pero te vas a dar de frente Contra los encinos Que tiene allí Si lo alcanza a despegar Pero no alcanza a brincar Aterriza Y fue lo que no me gustó Y fue lo que le pasó a ellos ¿Verdad? Ahí en los encinos Donde 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 No me gustó a mí Allí quedaron ellos Ahí se mataron Yo me bajé Para acá Para Bamopa ¿Verdad? Bajan el pasaje A Bamopa Y ahí yo voy por ellos Y sí Se bajó en la pista A Bamopa Fui a un avión fumigador Y recuerdo ¿Me entiendes? Me acuerdo que ese día Otra historia No me van a enfadar En la mañana Ya despegamos Me llevé Un guía aquí Por un lado En el poni fumigador Y Y me dijo El capitán Gómez Alcalá Saludos al capitán Gómez Alcalá Que en paz descanse A toda la familia ¿Verdad? A mamá Gloria Y a todos sus hijos ¿Verdad? Capitán Gómez Alcalá Él fue un piloto Del escuadrón 201 ¿Verdad? De México Que participó En la segunda guerra mundial ¿Verdad? Ya tomado Así es Así es Capitán Gómez Alcalá Capitán Gómez Alcalá Y se me hizo fácil Y se me hizo fácil Eran como las 5 de la mañana Todavía no amanecía Se me hizo fácil Despegar por la carretera Como siempre Pero vi venir una luz Allá venía la luz lejos Puse los frenos del avión Aceleré el avión Amarré el acelerador Sorté los frenos Y el guía por un lado Y ahí te voy Entonces la luz Se me dejó venir Rápido ¿Verdad? Porque trae un foco Nomás en el puro medio ¿Verdad? El pony ¿Verdad? Igual los aviones Traen las luces De taxeo ¿Verdad? Las traen en el medio No traen como los carros Así a los lados Se ve un foco Como si fuera una moto Solo uno Que fue lo que pensó Mi compa Que era una moto Entonces Se dejó venir la luz encima Y dije yo Nos pegamos de la madre Le puse un punto de flap Y le pegué el jalón Estabilizador para atrás Hizo el ponizón así Y con la Era un troque chavalón Con la Venía lleno de gente arriba Imagínense Le pego con el tren de aterrizaje Y pego la lisona Como una licuadora Había hecho una rama ¿Me entiendes? Y Lo alcancé a despegar Y se me Hizo iría la padrina Y le embestí el bastón Y el pedalazo para allá Y Lo saqué Un día se me andaba yendo Encabezado de barrena Pues muy peligroso Y ya el corazón Y el día ¿Qué pasó? Chavalón Ay capo Y digo ya nos andamos No nos íbamos A dar un chingadín Nos íbamos a quedar Sí, sí, sí Pero pienso yo Que vi toda la gente Que iba con la luz del avión Y vi las redilas Nomás le pego con las llantas Arriba del avión Mira acá en las helices Que yo Yo he hecho un batidero Ya nos fuimos Dejé a mi compa Dejé al Al que llevaba Lo dejé en mamopas Y despegué Ya llegué Aterricé Y estaba una patrulla ahí Atravesada en la pista De judiciales De ahí voy a jugar Saludos a toda la gente Y a jugar otra vez Ay Y este ¿Qué pasó? Le dije Quita la patrulla Me metí al avión Y me bajé Ven para acá amigo El comandante Quiero que reconozcas Una cosa nomás Me dijo Si la regaste o no Al despegar de la cartera No, pues si oiga Si la regué Mira amigo Ayer Estaba el troque Un troque ensartado En el dren Y había Bueno me da risa ahora Después Porque después del miedo Viene la risa Recuérdenlo Y tenía Qué no sé cuántos golpeados En el seguro De ahí De Villajuares Y tuve que pagar Tuve que pagar Todas las curaciones Eso sí ¿Verdad? Eso sí ¿Me entiendes? No creo que me corriente No Que acá Como dijo el comandante De la judicial De ahí pues Del rancho O pueblo de Villajuares Reconozca Me dijo nomás Ahí llegó el chofer Oiga Oiga Le dije ¿Qué pasó? Uy hijo Es que pensé Que eras una moto Así por eso Me echaste el troque Verde encima Me echó el troque encima Pues si hubiera sido moto Le dije Lo tumbas Y lo matas Pobre Pero te vas Te planchas Porque te salió Un avión enfrente Te sentiría Cuando vio el avión Y pensaba Que una moto Por la luz Que trae en el medio Entonces Se lo dije yo ¿Verdad? Entonces Pensabas que era moto Y me echaste el troque encima Porque pensabas que era moto Y que tal Que era una diosa Entonces Esas son historias Verdad que recuerdo Del otro milenio Eso fue como en 1992 Y si La gracia de Dios Me hice responsable De los pagos Y las curaciones De la gente Que no fue mucha Pero lo que pienso yo Y un consejo Lo doy a mis colegas Pilotos sabedores Pues que esta carrera Para que respondan Chavalones Y que Siempre eran las cosas Bien hechas De verdad Bien hechas Porque Un error del Piloto El avión te mata No te la perdonas Así es Que si cuando El avión falla Casi se medio mata uno ¿Me entiendes? Y ahorita me preguntó Me preguntó Aquí mi compadre Yo sé que está enfadado Pero tengo mucho que No, no, no No estoy enfadado No, no Simplemente que Van dos horas Pues No y aquí No podemos amanecer Y sin alcohol Y sin drogas ¿Me entiendes? La vida es la mejor Chavalones Porque las drogas No hacen caricias Y el alcohol Mata gente Que no los pruebe El chino piloto Es una persona limpia Que no usa alcohol No usa drogas No fuma No tiene Otra mujer Solamente tiene a su esposa Y no toma café Ni tampoco toma cocas Pura agua Necesitamos para vivir Y comer Y respirar ¿Entiendes? Así es la historia Chavalones A ver Síganme preguntando Aquí tennos Para rato Yo creo que con eso Vamos a finalizar El podcast Porque ya van Ya casi dos horas De este Y podemos dejar Una segunda parte Dice que me invitan Para allá Para la tuna Allá podemos hacer Una segunda parte Una segunda plática Con mi compa Chino piloto La verdad le agradezco Que se haya tomado El tiempo De venir a platicar Con nosotros Yo sé que hay cosas Que se pueden platicar Hay cosas que no se pueden platicar Pues aquí Le voy a responder ¿Verdad? De que se pueden platicar ¿Verdad? Todo se puede platicar ¿Entiendes? Así es que No tengo que ocultarles Chavalones Así es Entonces pues Muchísimas gracias No sé algo que quiera agregar Aquí a A la cámara esta Esta es su cámara Algo que quiera decir A las generaciones nuevas De pilotos Ah pues sí Pues salud A todos los seguidores De mi compa Oz ¿Verdad? A los que estuvieron En el en vivo Compartiendo con su Compa Ricardo El chino piloto ¿Verdad? A ver ¿Dónde me pusieron El chino piloto? ¿Dónde le pusieron? ¿Dónde le pusieron El chino piloto? Escuchen el corrido De El águila Con otro nivel ¿Quién lo bautizó Como el chino piloto? El hijo De mi compadre Salvador No No puedo descansar Saludos Bueno A mi hijado Chavita Así cerramos Este podcast De este compa chino Pues muchísimas gracias Igualmente chavos Estamos a la orden Igualmente Y pues ya Te puedes pedirnos Pues para hacerles Una invitación Al restaurar Mi ranchito De la tuna Bayrahuato ¿Verdad? A fines de este mes Vamos a estar por allí Compra Chumita Saludos ¿Verdad? A usted A su familia A su esposa Mirna Y a Angelito A Luis Ángel Vamos a estar por allí Chaval Ya le platiqué La historia ¿Cuáles son los dichos Entonces? Fuga Dijo el chapo Fierro Dijo el mochomo Que chulada Dijo Arturo Ay cabrón A ver ¿Quién dijo así? Rafael ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Chilfiloto Anda despistado este chavalón ¿Te gustan los frijoles con queso? Pues con que hacen el queso cabrón Te recuerdo viejo con cariño Muchísimas gracias Compechino Con esto cerramos Y recuerda que esta plática fue Acá entre nos ¿Quién dice ahí cabrón? Con el loco ¿No estás grabando?